Las experiencias que ha vivido el país y ha afectado Morazán por el fenómeno del cambio climático ha afectado al sector ganadero y agricultura porque la sequía se ha presentado con mayor fuerza e intensidad, por eso el Programa Mundial de Alimentos y los gobiernos locales programan esfuerzos conjuntos. Las personas había afectadas en la parte de que hubieron pérdidas también en la producción, entonces también entra en la parte del corredor seco, en el municipio de Morazán, de San Francisco Botera, Chilán y todos esos, Ocoro. Los alcaldes de los municipios que se encuentran en el área del llamado corredor seco que abarca unos siete dan cuenta de las condiciones de daño y maneras de prevención para el futuro cercano. Esta conferencia se puede decir, es viendo para estar preparado para los próximos años, qué hacer durante las sequías que se dan durante el periodo de invierno. En Gotera los efectos son mayores porque es hidrodependiente de Chilanga para el consumo humano, pero para la agricultura carece de fuentes, solamente el río San Francisco que casi se seca en el verano, además está contaminado. En la alcaldía municipal, pues donde hacemos reuniones con los adescos, pues hablamos de esos temas, los cuales es necesario la aportación de la parte de ellos, mejorar los suelos a través de cultivos de cubierta. Por las condiciones hídricas en mención es que el PMA, los gobiernos locales y protección civil departamental buscan hacer frente a las próximas sequías. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán, para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.